¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Alejamos los tambores! ¡Alejamos los tambores! ¡Vamos a la peorera, dice! ¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Vamos, venimos de cumbia a todos los que siguen en el ambiente de regla! ¡Gracias! ¡Gracias!